Módulo académico de aprendizaje administración unidad didáctica 2 proceso administrativo en el sector transporte a través del estudio de esta unidad usted desarrollará habilidades destrezas y competencias en el proceso administrativo del sector transporte indispensables para comprender el flujo continuo e interrelacionado de las actividades de planeación organización dirección y control desarrolladas para lograr un objetivo común estas habilidades destrezas y competencias las podrá aprender gracias al estudio de las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación específicas que se plantean en el desarrollo de los criterios de desempeño diseñadas para comprender las actividades de planeación organización dirección y control destacando que los criterios de desempeño que usted aprenda no solamente le servirán en su vida profesional sino también en la personal pues estará en capacidad de identificar e interpretar la administración en su vida diaria usted deberá prepararse con disciplina y mucho sentido la organización para llevar a cabo las tareas interactivas de aprendizaje que le serán propuestas en el desarrollo de los contenidos de esta unidad y que podrá aprender gracias a las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación específicas que se plantean para el desarrollo de los criterios de desempeño a través de la actividad central de esta unidad aprenderá sobre la pertinencia de la administración en las empresas del sector transporte y